He decidido aceptar un ofrecimiento para liderar un proyecto iberoamericano que tiene como objetivo unir la hispanidad en una sola voz contra la ideología de género. Es un proyecto iberoamericano que ha cristalizado, se ha materializado hace unos días en la constitución de una fundación, la Fundación Igualdad Iberoamericana, de la cual soy fundadora exclusiva y presidenta. Tiene un patrimonio de 10.000 dólares, el exigido por la legislación panameña, donde se ha constituido, aportado por mí. Y los fines de la fundación son el desarrollo de actividades con actuación principal en la comunidad iberoamericana de naciones que promuevan la familia, la vida, y la libertad e igualdad del hombre y la mujer, combatiendo la ideología de género, la pérdida de identidad del individuo y el adoctrinamiento de los menores en los centros escolares de manera preferente. Voy a promover en España la tramitación de una iniciativa legislativa popular de protección integral de los españoles frente a la criminal ideología de género. Gracias.